Bueno, seguimos aquí con la super pareja de Dr. Vosconovich y Maruk. Vamos allá. Roger y Alex. Pareja bastante buena. Vamos. Joder, tiene muy alto el porcentaje de victorias. Este hombre. A ver qué podemos hacer. Yo con estos tampoco, que sepa mucho. ¡Pam! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Piñón! ¡Hostia! De espaldas no entra el segundo golpe. ¡Joder! Mierda, me tiene que levantar. ¡Oh! Le he dado de refilón. ¡Me he ganado! ¡Buenas! 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 ¡Uf! ¡Por los pelillos! ¡Buenas! 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 ¡Buenas posturas! ¡Buenas! ¡Buenas! Me gana No se va el Marduk, tío Se va a acabar el tiempo, lo veo venir Joder, lo le hago ya un combo Se va el tiempo Nada desesperado Madre mía Vale, esto va a hacer daño Joder, tanto que ha hecho daño Marduk es la de vista No le engañamos, ahora sí Ah, guantazón Ahí, ese es el combo que quería hacer La pared Pam Mirad la vida que he quitado con ese combo O sea, es pollita fina Certificada No Esta ronda era de perfecto, guapísimo Y no Ah, buena Joder, nos vemos en el próximo combat Hasta la próxima Bueno, hola a todos Estamos aquí en una nueva sesión de Tekenta Tournament 2 Estamos con el Dr. Troll Y Yoshimitsu Vamos allá Marduk ya se me había quedado anticuado Ya no me gustaba mucho Así que he decidido cambiar a Yoshimitsu Yoshimitsu Pam, pam Demasiado largo, tío Qué tonto soy Un poco, un segundo más Tarde Si me gana, tío Y la suerte de Ángel Sánchez Me he quedado arrollado, tío Te podría haber hecho 3.000 cosas Y nada No le he hecho nada Perfecto ¡Perfecto! Toma, encalado Round 2 ¡Flight! Oh Buena Oh Buah Qué buena esa, tío Joder Me voy Ah, se ha librado, tío Se ha puto librado Toma, por dar tantas vueltas Que me gana Mierda, tío Sé que no me daba eso, tío No me jodas No me jodas Creo que muere Uy, Ángel Sánchez Uy, Ángel Sánchez Ja, ja Buf Toma Ay Venga Nos vemos en el próximo combat Bueno, aquí estamos En un nuevo combatillo Me ha tardado un montón En buscar Partida Pero un montón Un montón Vamos Vamos, vamos Vamos Uy Joder Joder Qué mal, tío Cuando no me entran las cosas Si Michu no penses que sé mucho Tampoco, eh Uf No me ha salido el combo Pero me lo he matado No sé mucho tampoco O sea Sé más bien lo justo Para hacer un combo chulo Y ya está Y salta para atrás Y se libra, tío Me cago en la puta Qué suerte No, ya me he flipado ahí demasiado Dios, qué buena esa Joder No, no la he cagado bien Pues venga, vámonos Buena Joder Bien Oh Estaba muy de lado el tío Patadón Patadón Qué summon Qué summon Que ven Atún, tún, tún Joder Venga Vámonos PAM PAM Qué gilipollas A veces según Gilipollas Hacen más guapas PAM 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 perdi No Buena, joder Están todos hostias de la vergüenza Pero bueno, no pasa nada, hemos ganado Nos vemos en el próximo combat Bueno, aquí estamos en un nuevo combat Co-co-co-combat Seguimos con la pareja más deseada del universo Versus Lars y Alisa Lars y Alisa Alísate el pelo Alísame las vergas Hostia, a la pared Aleja, tiene miedo No pasa nada, vamos a por él Guantazos, guantazos, hostias puras Ala, a bailar Pum, pum, pum El que no Nos vamos de una, de dos, de tres Ya está de cuatro Me pisa, no Bien Patadón Gilipollas soy Es que he hecho ahí Qué tonto he sido Ya estaba ganado Joder, me quedo pensando Como una puta malmota Otra vez Toco PAM Ahora sí que le ha salido el combo Me ha reventado Me va a ganar Va Vamos a estar todo perdido Eso lo hago, tío Qué tonto Venga, sí Con los putos Joder Eso ya sí que es mala puta suerte Tío Buah No tengo nada por atacarme No, se me dio tonto suerte Ya está, tío Ya está Qué puto mal Siempre se agacha, tío No lo entiendo Pensé que estaba en la pared, tío Nada Un puto milímetro Está que más raro Oh Me sale el combo Dale Sí Joder Esa ha sido demasiado épica y buena, tío Coño Sí, señor Ya tenía ganas De un combillo así Pero esa chula Buena Joder, chavales Nos vemos en el próximo combat